El día de hoy en el programa oficial del motociclismo tendremos todos los detalles de lo que sucedió en la Copa Oriente y en el Cross Country de Chiquimula. Además el Test Ride y mucha más información. Les advertimos que este programa causa adicción a las motos. Así es que arrancamos. Vamos a iniciar el programa recordándoles que estamos siempre en línea en nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión. Así que escriban, coméntenos y es el momento de saludarlos con las respectivas fotografías que nos enviaron la semana pasada. ¿Qué te parece Andrea? Si pedimos a producción que pongan en pantalla las fotografías y comenzamos con los saludos. Así es. Así que el primer saludo es para Marcos Reyes. Él nos sintoniza desde Xela. Un abrazo enorme y muchas bendiciones para ti Marcos. También tenemos ahí el saludito para Carlos Rivera. Él se encuentra con su hijito ahí en compañía. Mira los dos. Qué bonita foto. Bonita fotografía. Un abrazo enorme para Carlos y para su hijo. También el saludo grande para Elmer Pérez. Él está en Florida, Estados Unidos. ¿Qué tal? Mira esa fotografía. Un fuerte saludo a Estados Unidos para Elmer Pérez. Allá nos sintonizan también. Qué alegre. Y la siguiente fotografía nos muestra que le vamos a enviar el saludo a... También tenemos un saludo muy especial para David Daniel López que nos está sintonizando desde Huehuetenango y nos manda una bonita fotografía ahí en conjunto con su bella motociclita. También tenemos un saludo para Moy González desde Malacatán. Esta fotografía en lo particular a mí me gusta demasiado. ¿Qué puedes opinar tú? Me encanta, me encanta. Ahí se ve el espíritu de los vikers. Así es. Se prepararon para poder tomar esa fotografía. Bueno Moy, un saludo muy especial para ti y para tu bebé quien aparece en la fotografía. También tenemos un saludo para nuestro amigo Roby Alvarado Maldonado quien nos está sintonizando desde Mazotenango en conjunto con su hermosa hija. Bueno, un saludo muy especial para los dos. Nos encantan las fotografías. Gracias por siempre estar pendientes y enviárnoslas y pues ahí estaremos enviando los saluditos. Y a continuación nos trasladamos a la pista Corico en Chiquimula para ver todo lo que sucedió en este gran evento. El oriente del país vibra con la adrenalina del motocross en la pista Corico ubicada en el departamento de Chiquimula, en donde se celebró la cuarta fecha de este campeonato con una participación de más de 150 pilotos que viven la pasión por las motos. Este evento se llevó a cabo el pasado domingo 7 de agosto. Y es organizado por la Asociación de Motociclistas de Chiquimula, Asomochi, bajo la dirección de Hugo Chang, quien es el presidente de esta asociación. Y con el apoyo de toda su junta directiva llevaron a cabo un evento de talla internacional. En estos momentos me encuentro con José Carlos, quien es el tesorero de la Asociación de Asomochi de acá en Chiquimula. Bueno José Carlos, cuéntame, ¿se está llevando a cabo una competencia más, una fecha más del campeonato de Asomochi? Sí, gracias a ustedes por la entrevista, a ustedes por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Y esta fecha es todo un éxito. Tenemos más de 300 corredores, ya sea de la federación como nosotros de la Copa Orienta de Asomochi. Agradecemos a todo el público, tenemos más de 3 mil personas. Es una verdadera fiesta esta actividad. A ver, cuéntame, ¿qué límite o cuántos participantes se tuvieron en esta ocasión compitiendo en esta copa? Tenemos aproximadamente unos 300 corredores. Buenísimo. ¿La siguiente fecha para cuándo se tiene planificada? Y aprovechamos también para hacer una invitación correspondiente para que todos los puedan participar. Sí, tenemos planificada más o menos dentro de un mes y medio. La próxima fecha es en Guatemala, en la pista de Guatemala. Entonces los esperamos a todos ustedes que nos acompañen y gracias a ustedes siempre por la sintonía. Esta copa es una competencia que reúne a los pilotos más experimentados del oriente del país para competir en distintas categorías como lo son 230 centímetros cúbicos, 85 centímetros cúbicos, novatos, pre-expertos y expertos. La pista Corico es una de las más preferidas por los pilotos que practican este apasionante deporte, ya que se caracteriza por sus saltos y curvas que hacen de cada competencia una experiencia inolvidable. La lluvia se hizo presente un día antes de la competición, lo que hizo que la pista tuviese un grado más alto de dificultad, provocando charcos de agua y lodo en diferentes partes de la pista. En estos momentos pues también me encuentro con Lico Torres, uno de los ganadores en el campeonato de la Copa Oriente. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Pues ahí estamos súper bien, gracias a Dios. Salimos sin problemas en la pista y vamos para adelante siempre. ¿Cómo estaba el entrenamiento? ¿Te vas a preparar más para la siguiente fecha? Sí, primeramente Dios, ya vamos a arrancar las siguientes fechas ya con entrenador y todo para seguir dando un poco más en la pista. Muy bien, ¿algún consejo que tú quieras brindar o una recomendación para todos los que nos están viendo? A que practiquen el deporte, porque es un deporte muy sano y muy bonito y se vive mucha adrenalina. Bueno Lico, ¿tú también vives la...? Pasión por las motos. Ludin Romero no podía faltar en esta gran competencia, en la categoría novatos en este gran campeonato de Asomochi. Y bueno Ludin, ¿cómo te fue? Cuéntame, ¿qué competencia, qué lucida la que te diste? Bueno, gracias a ustedes. En primer lugar, va por siempre estar presentes en todo lo que es de motos. Pues la verdad, muy contento. Creo que ha sido una de mis mejores carreras, dando lo mejor. Un tercer lugar en la etapa de hoy, en el día de hoy. Muy, muy satisfecho, muy contento la verdad. Buenísimo. Cuéntame, ¿cuál es tu principal motivación para poder dar lo mejor de sí mismo en este campeonato? Bueno, en este y en muchos campeonatos, ya que andamos en varias disciplinas deportivas, es el apoyo de la familia en primer lugar, el apoyo de los amigos, de Dios incondicionalmente, que nos ha dado una oportunidad más de vida en lo que es mi persona. Y disfrutando cada momento, disfrutando de una pasión que desde pequeño tengo, que son las motos, ¿verdad? Minutos más tarde, también se desarrolló la competencia de la cuarta fecha del campeonato Cross Country en la pista Corico de Chiquimula. Esta competencia, pues también se desarrolló en una pista bastante técnica y llena de obstáculos. Así es, y participaron más de 50 pilotos que clasificaron en las diferentes categorías. Entre ellas tenemos la de novatos, expertos, pre-expertos y super-expertos. El pasado domingo 7 de agosto se llevó a cabo la gran y esperada competencia de Cross Country, celebrando su cuarta fecha. Esta es una competencia organizada por la Asociación de Motociclistas de Chiquimula, Asomochi, y contó con el apoyo del Club Enduro de Guatemala. La competencia se desarrolló en el interior de la pista Corico, en el departamento de Chiquimula, con una participación de aproximadamente 50 pilotos amantes al deporte. Los pilotos fueron clasificados en cuatro diferentes categorías, las cuales son novatos, pre-expertos, expertos y super-expertos. La pista en que se desarrolló esta gran competencia fue bastante técnica, exigiendo grandes habilidades de manejo frente al manubrio a cada competidor, pues aparte de los obstáculos que la pista contenía, la lluvia se hizo presente y el terreno se encontraba un tanto lodoso. Cada uno de los pilotos tenía que ingeniárselas de la mejor manera para pasar cada uno de los obstáculos, como podemos mencionar troncos, neumáticos, charcos de lodo y cama de piedras. Los primeros en salir fueron los pilotos de la categoría novatos y pre-expertos. En esta categoría se vieron varias caídas, gracias a Dios ninguna de gravedad, pues cada uno de los pilotos recogía su motocicleta y continuaban la competencia. Las personas apasionadas a este gran deporte también se hicieron presentes en los extremos de la pista para poder disfrutar de esta impresionante adrenalina que hizo gritar y apoyar a sus favoritos. Minutos más tarde fue el turno de los pilotos de la categoría expertos y super-expertos. En ambas categorías se sitúan los más experimentados del campeonato, con el rugir de sus motores y la sencillez de pasar cada uno de los obstáculos, hacían encender la emoción y la adrenalina de todas las personas. Minutos más tarde fue el turno de los pilotos de la categoría expertos y super-expertos. Arranca tu moto con confianza, gracias a los ActiBones de Castrol Actevo. Estas son moléculas que se adhieren al motor de tu motocicleta, protegiéndola incluso cuando está apagada. Estamos transmitiendo nuestro programa desde la agencia Cadiza, ubicada en Zona 9. Quiero recordarles que en esta agencia encuentran las motocicletas de la marca Kimco y Freedom, así que no olviden visitar esta agencia. Es momento de ir a un breve corte comercial, pero nosotros ya regresamos, y al regreso pues te tendremos todas las actividades del motociclismo en Guatemala. Ya volvemos. ¡Qué sorpresota la que me encontré al comprar mi moto en BRC! ¡En treinta minutos yo me la llevé! Llévate tu moto con seguridad, llévate tu moto, llévatela ya. Crédito al chilazo en BRC, ¡en treinta minutos con tu DPI! ¡Crédito al chilazo sí! Tu moto se espera en BRC, crédito al chilazo solo con tu DPI. ¡Busca tu mototienda más cercana! ¡Busca tu moto! Arranca tu moto con confianza, gracias a los Actibon de Castrol Actevo. Estas son moléculas que se adhieren al motor, para brindarle protección continua a tu motocicleta, incluso cuando está apagada. Castrol Actevo, protección continua para tu motocicleta. Solamente aquí en Pasión por las Motos tenemos el calendario oficial de todas las actividades a realizarse en el motociclismo en Guatemala, así que toma nota para que no puedas faltar a ninguna de ellas en lo que nos resta del mes de agosto. Damos inicio. El día 27 de agosto el motoclub Salcajá te invitan a la cuarta caravana. El punto de reunión será en la Texaco Inmigrante. El día 28 de agosto será la mototravesía a favor de los bomberos voluntarios. El punto de reunión será frente a la estación de los bomberos voluntarios de Xuchitepeque. Y se tendrá que dar un aporte de 75 quetzales para poder apoyarlos, así que la invitación es a que puedas asistir con todos ellos. El mismo 28 de agosto será la decimoprimera fecha del campeonato a su motor y se realizará en el municipio de San Luis Xilotepeque del departamento de Jalapa, en la pista El Sacramento. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Y si tú quieres que tu actividad sea publicada en este segmento del calendario motorizado de Pasión por las Motos, es muy sencillo. Escríbenos un inbox a nuestra página de Facebook, Pasión por las Motos Guatevisión, y nosotros la estaremos publicando en este segmento totalmente gratis. Hoy me traslado con Angie para ver qué saludos continúan. Así es Andrea, y déjenme contarles, queridos apasionados por las motos, que los saludos continúan con las fotografías que ustedes nos hacen el favor de enviarnos a nuestra página de Facebook, Pasión por las Motos Guatevisión. Y comenzamos, un saludo muy fuerte y muy especial para Cle López, que nos sintoniza en Huehuetenango, ahí está con su moto, y pues muy buena foto, Cle, saludos. También tenemos un saludo para Mauro Leo Castañeda, por ahí estamos viendo la fotografía, él está en la playa con su tabla de surf, qué alegre, pues muy linda fotografía. También tenemos un saludo muy especial para MotoGP en Bolívar, Zona 8 de Guatemala, también ahí el saludo enorme, y qué fotografía tan especial, muchas gracias. Y por último tenemos un saludo para Nery Osvaldo Aguilar, él está ahí con su hijo, en la respectiva fotografía junto al televisor, gracias Nery por esta fotografía, y ya lo saben, vamos a continuar a lo largo del programa con muchos más saludos para ustedes, con las fotografías que nos envían, y que con gusto nosotros y muy felices de saludarlos. Y bueno, continuamos contándoles de que en la Feria de Amberes, pues hubo una participación muy especial de crocistas, y por supuesto que las cámaras de Pasión por las Motos estuvieron presentes, así que van a transmitir para ustedes estas imágenes de todo el evento a continuación. Los enduristas se reunieron para celebrar la Feria de Amberes y dar un espectáculo al público presente, el punto de encuentro fue la pista San Pedro a las 9 de la mañana, las categorías participantes fueron novatos, pre-expertos y expertos, en un circuito que llevó a los niveles más altos su nivel de manejo. Nos trasladamos a la pista para obtener los comentarios de los participantes. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Aquí les saluda cordialmente un organizador del evento de MotoHenduro Amberes, pista San Pedro, que se está llevando este día a cabo, y esperamos que les haya gustado y que les esperamos el próximo evento, que entre pocos meses se estará llevando a cabo. Y pues esta organización de la pista se llevó a cabo gracias a Mario César Escalante, que nos donó el terreno, y patrocinadores que nos dieron ayuda para este evento que se llevará a cabo. Gracias. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Tony Donis, y yo soy el segundo lugar en la categoría de MotoHenduro que ha habido acá en Amberes, y pues déjenme contarles que ha sido una pista muy dura, y pues tuvimos varias complicaciones, pero a pesar de todo logramos quedar en un buen puesto, porque se nos afó la cadena en un fango que había, pero por lo demás esta calidad, y aquí en Santa Rosa tenemos adrenalina pura y vivimos la pasión por las motos. Hola amigos de Pasión por las Motos, estamos aquí en el evento de Amberes, la verdad es un evento bastante bonito, la pista está un poco difícil como podemos apreciar, y la verdad que le exige mucho al piloto, y pues yo participé en la categoría libre, y gracias a Dios salimos todo bien. ¡Gracias! 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 BRC continúa consintiendo a todos nuestros grandes apasionados por las motos, es por eso que durante todo el mes de agosto, estará vigente la gran promoción del Festival del Casco, así que para ello pues me acompañan dos pilotos apasionados por las motos, para que nos amplíen esta gran información. José Andrés Alvarizáez, bienvenido a Pasión por las Motos, a ver cuéntame de qué se trata esta promoción. Es una promoción que durante todo el mes de agosto, todos los cascos de todas las marcas, Fox, Bell, Acervis, Shift y O'Neill, van a estar a promoción, y en muchos de esos estilos podrán ahorrarse más de 700 quetzales, así que ya saben, el casco es una de las partes más importantes de nuestro equipo, si compiten en cualquier modalidad del motociclismo. También a mi lado se encuentra Mauricio Flores, Mauricio, bienvenido, a ver, como piloto profesional en el enduro, ¿qué te parece esta promoción? Pues es una promoción muy buena, el casco es una de las partes más importantes de nuestro traje, entonces, pues solo de pasarse a cualquier BRC, hay todo tipo de cascos, hay cualquier color que les guste, para que se vayan a enamorar con cada casco. Mauricio, también es importante mencionar, que todos los cascos que estarán en esta promoción, cuentan con la certificación. Sí, claro que sí, cada uno de los cascos tiene la certificación S2205P, que es la certificación europea, la cual está requiriendo la Federación Nacional de Motociclismo. José Andrés, y para todas las personas que les apasionan las motos de calle, ¿qué tenemos? Bueno, pero para todos esos amigos que comparten también la pasión por las motos, pues están los cascos de calle, que así como este que yo tengo aquí, que es un vel fibra de carbono, pues todos los cascos están aquí, no solo para aquellos que comparten la modalidad del motocross o el enduro, pues también para que los comparten racing o solo les gusta ir de touring, pues aquí están los cascos también, vengan a aprovechar la promoción, no se la pierdan. Buenísimo, chicos, muchísimas gracias por la invitación que han realizado a todos nuestros apasionados por las motos. No queda más que recordarles que pueden pasar a todas las agencias BRC Motik, ya sea en Zona 4, Boulevard Liberación o Galerías Prima, para que durante el mes de agosto puedan aprovechar estas increíbles ofertas y promociones que tienen para todos ustedes. Continuamos con más del programa No Se Mueva. Ha llegado el momento de irnos a un breve corte comercial para escuchar mensajes muy importantes de nuestros patrocinadores, pero al regresar, ¿qué nos espera Andrea? Así es, al regresar, no se mueva porque tenemos la prueba de manejo del Yamaha YX-1000R. Ya volvemos. No se mueva porque tenemos la prueba de manejo del Yamaha YX-1000R. No se mueva porque tenemos la prueba de manejo del Yamaha YX-1000R. No se mueva porque tenemos la prueba de manejo del Yamaha YX-1000R. Nueva VIVIO Racing 150. Siente la calidad y el confort en todos sus detalles. Diseño aerodinámico y estilizado. Motor potente de 150 centímetros cúbicos. Frenos de disco delantero y trasero. Economía, rendimiento, gran capacidad de suspensión y amplio baúl debajo de su asiento. Kimco Better Than Best. Con el respaldo de Kaviza. Llámanos al PBX 2411-400. Bienvenidos a la agencia Pasión por las Modos. Es una agencia 4x4 en donde su personal altamente capacitado va a atenderte de la mejor manera para brindarte el mejor servicio. En la agencia Pasión por las Modos encuentras todo lo que buscas. Porque tenemos los ATVs, UTVs y motos de las marcas más reconocidas mundialmente. Tales como Yamaha. Kimco. Ártical. Polaris. Polaris. Canan. Honda. H&M. H&M. BMW. KTM. También encuentras todos los accesorios de la marca Fox. Y si andas buscando un casco que cumpla con todas las certificaciones que exige la Federación Internacional del Motociclismo, aquí puedes encontrar cascos de la marca A-Service y cascos Shaf. También contamos con un taller especializado para que puedas brindarle el mejor servicio a tu motocicleta. Contáctanos al número de teléfono 66 69 99 22. O si no, visítanos en el kilómetro 22.5 Carretera El Salvador en Centro Comercial Ecoplaza Local Número 7. Te esperamos. Bueno y es momento de agradecer a nuestro patrocinador Glam que se encarga siempre de nuestro vestuario y de verdad las invitamos a que utilicen estos jeans que son geniales con su tecnología 3D. Afinan tu figura, realzan tus curvas, son increíbles. Tienen que utilizar estos jeans y se van a enamorar, estoy segura. Y los encontramos en la ciudad de Antigua Guatemala, ¿en dónde Andrea? Así es, aquí en Guatemala pues los encontramos en la dirección que aparece en pantalla y si andas de visita en la ciudad de Antigua Guatemala, puedes ubicarlos sobre la calle del Arco en el interior Plaza del Arco, búscalos, porque además de jeans puedes encontrar blusas, carteras y una gran variedad de accesorios que estoy más que segura que te van a encantar, ¿verdad Angie? Así es, ya lo sabes, define tu estilo glam. Y bueno, ¿y con qué continuamos en el programa? Así es Angie, continuamos el programa muy felices porque los desayunos motorizados de ACDC Bikers cada vez siguen creciendo aún más, esto gracias a todas las personas que asisten a estos desayunos cada 15 días. En esta ocasión pues continuamos con los testimonios de Candy, quien marcó una gran lección de vida. Vamos a conocernos. El pasado sábado, ACDC Bikers celebró su desayuno número 78. El punto de reunión fue en la gasolinera Puma Roosevelt, en donde aprovecharon a conversar y saludarse unos con otros. Luego se enfilaron en caravana para rodar juntos hacia la hacienda Los Volcanes. Sin embargo, en el trayecto, uno de los asistentes tuvo un desperfecto mecánico y como buenos amigos solidarios, pararon para ayudar al amigo afectado. Minutos más tarde continuaron con la ruta disfrutando del clima del lugar y del rugir de los motores y la satisfacción de compartir con sus amigos de carretera. Cuando llegaron al lugar estacionaron sus motocicletas y se dirigieron al salón en donde ya los estaban esperando para compartir un delicioso desayuno y esta vez el testimonio de Candy Martínez, que comentó cómo ha superado las pruebas de la vida acompañada de la palabra de Dios y de mucha fe. Luego los invitados pidieron la palabra para darles ánimo para que la organización continúe, ya que ha sido de mucha bendición para el gremio y que saben que cada uno de los que asiste paga directamente su desayuno al restaurante y que no son una iglesia y que en ningún momento se solicita dinero a sus participantes y que al contrario, han sido una organización sin fines de lucro, en donde motociclistas independientes se unieron para llevar con gran esfuerzo la palabra de Dios. Además de apoyar a un hogar de niños llamado pancita llena y corazón contento, por lo que expresaron su más sincero apoyo a la junta directiva para que continúe con los desayunos quincenales para poder compartir la palabra de Dios al gremio que tanto lo necesita, ya que quizás sea el enemigo que quiere parar la buena obra que han hecho pero como buenos cristianos deben continuar como dice su palabra en Juan 15 18 en donde Jesús le advierte a sus discípulos si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí si ustedes fueran del mundo el mundo los amaría como ama a su propia gente pero ustedes no son del mundo yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso, el mundo los odia recuerden lo que les dije un siervo no es más que su amo si ellos me persiguieron también los van a perseguir a ustedes si obedecieron lo que les enseñé también obedecerán lo que ustedes les enseñen les harán todo esto por causa de mi nombre porque no conocen al que me envió y de esta manera decidieron continuar con la buena obra que han hecho hasta ahora escuchemos cuáles son los comentarios de los asistentes Hola amigos de Pasión por las Motos aquí nos es un gusto pues tenerlos y estar ante estos micrófonos mi nombre es Salvador Flores Chava como me dicen cariñosamente y a la par tenemos a Blanca Iris cariñosamente Lin y estamos muy contentos por lo que sucedió el día de hoy tuvimos la participación pues de un testimonio bastante impactante y quisiera que Lin pues ampliara más sobre este tema tan interesante en ACDC Buenos días, les saludo a Lin solo para contarles de que este evento fue de mucha bendición para todos nosotros Dios habló a cada uno de los asistentes tuvimos muy buena asistencia y los invitamos a que nos acompañen nos reunimos cada 15 días esperamos siempre su participación los invitamos muy gustosamente para que nos acompañen salimos de la gasolinera Puma a las 7 de la mañana hacia Hacienda Los Volcán y ahí recibiremos la palabra de Dios Las buenas noticias para todos nuestros apasionados por las motos continúan y es por eso que quiero contarles que ya nos encontramos en la agencia HAUJI de Villanueva para eso pues me acompaña a mi querido Iván Herrera quien es el supervisor de ventas de esta gran marca como lo es HAUJI con el respaldo de Cofiño está el bueno Iván bienvenido a Pasión por las Motos gracias Andrea muy bien gracias a Dios agradecidos por la visita de ustedes aquí hasta su casa de HAUJI Villanueva zona 1 actualmente estamos ubicados en la tercera calle 11-32 de la zona 1 de Villanueva buenísimo y cuéntame que marcas podemos encontrar aquí bueno que modelos de motocicletas mejor dicho bueno en este caso contamos con todos nuestros modelos en existencia te puedo hablar de la TR-150 la YON 9-150 la más nueva que es la K-150 pues tenemos toda la variedad que manejamos en todas nuestras tiendas como lo de la zona 9 zona 5 excelente bueno alguna promoción que ustedes tengan en esta agencia de Villanueva vigente para todos nuestros apasionados por las motos claro que sí déjame contarle que tenemos ahorita en promoción la YON 9 con un precio de 9.990 más trámite de placas es una súper promoción que tenemos la estamos jalando del mes de julio yo creo que es una muy buena oportunidad para que nuestros amigos de Villanueva pues acceden con nosotros y conozcan la variedad de las promociones que tenemos pues amigos de Villanueva o toda la capital si es posible esta es su casa queremos contarles que tenemos un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde aquí en Villanueva de lunes a viernes y los días sábados de 8 de la mañana al mediodía así que por favor véngase visítenos tenemos repuestos tenemos servicios y tenemos motos buenísimo muchas gracias Iván por la invitación y por toda la información que en esta ocasión nos han brindado amigos de Villanueva amigos apasionados por las motos ya es momento que se acerquen a la agencia HAUJI de Villanueva para que puedan aprovechar las increíbles ofertas y promociones que tienen especialmente para todos ustedes no se muevan continuamos con más del programa y el momento extremo ha llegado ¿no es así Andrea? así es y quiero contarles de que nuestro director de travesías extremas y del programa por supuesto Julio Alvarez le realizó una prueba de manejo al Yamaha YXZ1000R y se adentró a un terreno bastante interesante veamos los comentarios a continuación ¿qué tal amigos? ¿cómo están? mi nombre es Julio Alvarez soy director de pasión por las motos y de travesía extrema quiero contarles que hoy vamos a hablar del Yamaha YXZ1000R quiero comentarles que si se dan cuenta el tipo del capó es similar a lo que es una Raptor 700 centímetros cúbicos si se dan cuenta aquí tiene unas branquias o unas entradas de aire para poder tener un mayor flujo de aire que pueda recibir ese aire el radiador tenemos una suspensión Fox donde tenemos una flexibilidad de 16 pulgadas en lo que es la parte delantera si se dan cuenta este YXZ1000R cuenta con doble muleta tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo también cuenta con una barra estabilizadora antihuelco vamos a hablar de lo que son los rines y de agencia pues nos están presentando marca Maxxis con 27 914 que es la medida que estamos utilizando para la parte de enfrente de las llantas algo que me llama mucho la atención es que el carro fue diseñado como tipo una moto de racing si se dan cuenta esto muestra como que fuera una lanza se dan cuenta ustedes que es puntiagudo y lleva su figura con partes filosas hasta terminar con unas aletas en forma de tiburón es completamente flexible la verdad que es algo impresionante este diseño que estamos viendo acá es el diseño 60 aniversario en Guatemala entró o hicimos la presentación en noviembre del 2015 hoy en día en pasión por las motos pues estamos presentando este YXZ1000R voy a hablarles del chasis el chasis es completamente tubular es de acero y esto lo que ayuda es que pueda tener una mejor potencia una mejor rapidez y esto le va a favorecer mucho al piloto y copiloto que puedan probar esta máquina en la parte en la parte trasera algo que me llama mucho la atención es que si ustedes se pueden dar cuenta el motor está completamente con una apertura impresionante esto quiere decir que para lo que es mecánica general no nos va a costar ya que tenemos el alcance de poder maniobrar o poder hacer cualquier trabajo mecánicamente la verdad que es impresionante en otras marcas el motor está completamente construido o tapado y pues acá podemos trabajarlo inmediatamente en el tema de suspensión tenemos también suspensión Fox con 17 pulgadas de compresión cuenta con su muleta en la parte de arriba como en muleta de la parte de abajo doble muleta al igual que su barra estabilizadora antivuelco si se pueden dar cuenta también tenemos lo que es la luz LED en el stop les había comentado que en la parte delantera pues ya contaba con luces LED hoy está muy de moda y pues Yamaha no se queda atrás con esto si se dan cuenta tenemos acá un espacio tipo maletero acá podría ser para poder utilizarlo para una caja de herramientas para una hielera si en todo caso fuera recreación incluso venden un accesorio que es una caja Yamaha para que ustedes puedan comprarlo como un accesorio extra para terminar pues tenemos los rines en este caso es la medida a utilizar es 27 11 14 esa es la medida que podemos utilizar en la parte trasera bueno ya ha llegado el momento que me acompañen porque vamos a platicar de lo que es la parte interior del vehículo quiero contarles que el sillón tiene hasta 8 puntos donde en realidad lo abraza a uno completamente esto hace que uno pueda ir en el trazo de ruta o en la ruta completamente cómodo el timón tiene su modo ajustable acá ustedes se pueden dar cuenta ahí lo voy a dejar ya que yo voy a manejar el día de hoy y también pues el sillón tiene su modo de ajuste tiene su palanca ya sea para adelante o para atrás yo como soy un poquito grande pues ahí creo que es lo mejor para poder realizar este test vamos a hablar de lo que es la caja secuencial en este caso tenemos un path shift que sirve es una palanca para poder activar la primera velocidad y luego el path shift sirve para poder activar el retroceso o la reversa activamos el el embriague o el clutch vamos a activar la primera y luego en ruta o en el camino lo que hace esta caja secuencial es que al sonido del motor nosotros podamos realizar ese cambio esto la verdad nos hace sentir como que estuviéramos en un Dakar o en un rally esto en realidad es impresionante vamos a poder observar yo les voy a decir a cámara que me acompañe y que podamos sentir ese cambio ese cambio secuencial que en realidad es impresionante es donde uno en realidad siente esa adrenalina pero lo vamos a sentir tenemos nuestro freno de mano si ustedes se pueden dar cuenta acá cuenta con los mandos en el tablero 4x2 4x4 4x4 con bloqueo diferencial tengo también a la mano luces medias luces altas como al igual indica acá la luz de que debemos de usar cinturón y hace la recomendación de origen o de agencia que siempre debemos de usar casco y lentes así que amigos yo estoy listo a probar este Yamaha YXZ-1000R estoy listo para probar esta máquina vamos a poner a prueba los 998 centímetros cúbicos y en realidad quiero llegar a alcanzar estos 130 caballos de fuerza que tiene este motor quiero lograrlo vamos a ver cómo nos va el día de hoy así que pues un par de vueltas impresionante tiene agarre tiene seguridad aquí pongo a prueba la la suspensión pongo a prueba la barra antivuelco quiero poner a prueba cómo nos va con el derrape quiero ver normalmente las travesías extremas tienen montaña y pasamos por diferentes curvas entonces quiero poner a prueba si tengo buen agarre si se dan cuenta no me saca de la curva completamente lógicamente voy en 4x2 entonces esto me hace que el torque de la llanta trasera me haga el derrape impresionante la verdad que tiene buen agarre el carro y pues en este momento me voy a dirigir a lo que es el inicio de la pista en el cual trajimos este carro para poder probar la aceleración así que estoy listo y vamos con todo impresionante la caja secuencial es de rápido accionamiento primera segunda vamos a 90 kilómetros por hora por hora ya impresionante esto es un side by side probando 998 centímetros cúbicos y dando hasta un máximo de los 130 caballos de fuerza he llegado a dar 135 kilómetros por hora la verdad que impresionante es un side by side son 700 kilos en total el peso del vehículo hasta 130 caballos de fuerza la verdad que estoy impresionado Yamaha Yamaha ha hecho este carro completamente recreativo de full competencia y lo que más me llama la atención es como la estabilidad del carro a alta velocidad se comporta muy estable gracias a esta suspensión como ya lo había mencionado suspensión Fox con sus barras antihuelco es el momento de probar el GX1000R en un área más boscosa o entramos de montaña acá nos adentramos a una montaña está situada por Barberena y como pueden darse cuenta ustedes la suspensión acá ya me estoy metiendo en un terreno donde hay más zanjas donde tenemos que aplicar el 4x4 vean ustedes la suspensión estoy poniendo a prueba la suspensión delantera trasera como les dije anteriormente tenemos una longitud de 16 de 16 pulgadas el recorrido en la suspensión delantera y 17 pulgadas de recorrido en la parte trasera me quedo impresionado yo en realidad adentro de la cabina voy muy seguro no tengo ningún problema siento un confort como les comenté 8 puntos de agarre del sillón principal es una suspensión Fox completamente independientes se siente esta potencia que se siente ¡es desplazado! ¡es desplazado! ¡es desplazado! acá vamos que en primera sólo con el escuchar el motor yo hago el cambio cambio a segunda caja secuencial aquí quiero poner a prueba estos 130 caballos ya voy por 90 kilómetros por hora tercera excelente muy bien la verdad que es impresionante pueden dar cuenta el carro me siento con una seguridad he llegado hasta 130 kilómetros por hora la pista en la cual estamos probando pues tiene un largo de dos kilómetros así que es apropiada para poder poner a prueba este carro quiero contarles que este es el carro puntero es el carro que lidera alrededor de 60 a 70 carritos promedio a tvs y pues es el carro que va liderando he pasado por diferentes terrenos en el caso paso por ríos por pozas de agua donde fábrica nos indica que o nos recomienda que el agua debe llevar hasta 40 centímetros acá yo creo que me excedí un poquito por el tema de la posa no no lo puedo medir pero puedo decirles que el carro respondió yo estoy pasando en esta posa sin 4 por 4 y voy en segunda entonces el carro aquí puedo mostrarles que tiene un excelente torpe bueno mis amigos quiero contarles que me he disfrutado de esta máquina el yamaha y xz 1000 r la verdad que estoy impresionado bueno se los recomiendo una máquina 4x4 caja secuencial tipo rally takar la verdad que no se divierte el manejo es impresionante se divierte uno la verdad es una aventura completamente así que yo se los recomiendo lo pueden adquirir en canella zona 4 o en canella zona 10 acá van a aparecer los teléfonos en pantalla y también por supuesto en la agencia pasión por las motos mi nombre es culo arbores soy el director de pasión por las motos espero que les haya gustado a mis amigos de pasión por las motos en esta ocasión ya nos encontramos en motos freedom con el respaldo de cadiza en zona 9 y para ello pues me acompaña graciela roldán quien es una ejecutiva de ventas de este lugar bueno gracia la bienvenida pasión por las motos a ver tenemos una nueva motocicleta que presentar cuéntame si les cuento esta motocicleta es motor 150 verdad 4 tiempos también déjenme contarles que tiene freno de disco delantero tambor trasero trae su defensa de motor verdad también trae un diseño novedoso en sus retrovisores a ver cuéntame cuántos caballos de fuerza tiene esta motocicleta cuenta con 13 caballos de fuerza y el alcance de combustible cuánto es está bien haciendo 120 kilómetros por galón muy bien y algo más novedoso que tenga esta motocicleta que deseas compartirla con todos nuestros apasionados por las motos cuál sería si el color que trae es un color cromado verdad es una edición especial buenísimo y cuéntame a la dirección a la cual ustedes están ubicados y algún número de teléfono en donde los puedan ubicar más rápido si estamos en séptima avenida 7 y 174 de la zona 9 buenísimo bueno amigos de pasión por las motos la invitación es a que se puedan acercar aquí a motos freedom con el respaldo de cadiza en zona 9 para que puedan conocer todas las increíbles ofertas y promociones que tienen específicamente para todos ustedes continuamos con más aquí en pasión por las motos continuamos con más adrenalina de todo lo que se vive en el mundo del motocross no es así así es pero todo esto lo vamos a ver después del siguiente corte comercial ya volvemos moto para mí es un tesoro es lo más preciado para mí quisieras extender las manos para ir sintiendo el viento que te pega es sentir esa libertad e independencia bajar el cambio o subir un cambio seguir al mismo paso puedo acelerar sentirme bien acostarme en una curva andrea sandoval cuida su cabello y se prepara antes de cada grabación en beauty room en donde su especialidad es consentirte visita el mejor salón de belleza de carretera el salvador ubicado en plaza madero local 24 kilómetro 21 carretera el salvador citas al 66 26 62 21 beauty room los mejores productos en las mejores manos solamente para ti mira angie esta fotografía que nos han enviado las personas siguen reportándose y mandando sus fotografías es por eso que aprovechamos también para enviarle un cordial saludo a pichi rider quien nunca se pierde en nuestro programa y nos está sintonizando desde la zona 1 también aprovechamos para enviarle un saludo a leo bran desde cuilapa santa rosa también tenemos aquí a mi italia girón desde la zona 14 y emilio zúñiga morales que también pues nos está sintonizando y un saludo muy especial también para evaristo esaú desde coban un fuerte saludo y un abrazo desde aquí de pasión por las motos así es ahí están apareciendo las fotografías muchísimas gracias por estar siempre en contacto con nosotros y de verdad es un placer verdad estar enviándole los saluditos muchísimas gracias y continuamos ahí está la foto de alejandro dardón él nos envía saludos desde aquí de la ciudad de guatemala él siempre está en sintonía de pasión por las motos y en pantalla también estamos viendo la fotografía de bonifacio alvarado él nos envía saludos desde santa lucía cozumal guapa qué te parece desde allá saluditos también un abrazo enorme y también el saludo ahí está apareciendo la fotografía para peña clí ahí mira con su chaqueta de biker que linda fotografía muy bonita un abrazo enorme para ella y pues que se la sigan pasando muy bien y por supuesto disfrutando del programa pasión por las motos así es angie pero qué te parece si nosotros continuamos con más del programa quiero contarles que el motocross tuvo una participación bastante importante en una pista muy bonita ubicada en cuelapa santa rosa así es y en esta oportunidad la municipalidad tuvo la oportunidad de echar la casa por la ventana así que veamos todo lo que realizaron en esta actividad para apoyar este gran deporte la pista del mirador ubicada en cuelapa santa rosa fue el punto de encuentro para que los crocistas debutarán en una competencia organizada por la municipalidad de cuelapa santa rosa este evento se realizó el pasado 31 de julio en donde la adrenalina y la velocidad se hizo presente el público no podía faltar para ver la destreza y pericia de los pilotos en los saltos peraltes curvas y por supuesto también en las caídas que estuvieron a la orden del día los pilotos participaron clasificados en las categorías 50 y 65 85 novatos y expertos algo que es importante mencionar es que la inscripción de los pilotos así como el ingreso al público presente fue totalmente de cortesía por parte de la municipalidad de cuelapa es por eso que nos trasladamos con el señor alcalde esvin marroquín que nos amplía la información muy buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan en estas carreras de motocross la verdad que para mí como alcalde municipal de cuelapa se les está brindando el total apoyo a lo que es el deporte del motocross porque la verdad hay jóvenes acá en el municipio que participan en dicho evento y por qué no apoyarlos en su totalidad aquí se les está dando el almuerzo la verdad que estamos aquí en la pista del mirador lo cual aprovecho para poder a los demás competidores que nos vean acá por pasión por las motos poder invitarlos para diciembre que la verdad estamos dando lo mejor que podemos como municipalidad y mi persona como alcalde para que cada vez estas fechas sean mejores acá en municipio de cuelapa agradecer también la pasión por las motos por estar cubriendo este evento que la verdad para cuelapa año con años va en crecimiento lo que es el motocross todos los cositas quedaron satisfechos de la pista y de la competencia por lo que nos brindan sus siguientes comentarios buenos amigos de pasión por las motos en este momento estamos en la pista el mirador aquí en cuelapa santa rosa y mi nombre es cristian olivares y estoy con mi amigo josé miguel coleto nosotros acabamos de correr en la categoría 85 centímetros centímetros cúbicos la pista estuvo bien y el clima calidad lo voy a dejar con mi amigo bueno cristian gracias este y te pregunto qué tal te pareció la pista a ti estuvo bien en buenas condiciones mucha tierra o no nosotros vivimos la pasión por las motos le doy gracias a dios primeramente por darme el privilegio de nuevamente estar en la pista ya que tuvimos un accidente en enero hace siete meses aproximadamente me queré pues nuevamente estamos acá y gracias a dios tuvimos un segundo lugar en expertos y vivimos la pasión por las motos muchísimas gracias a las personas que siempre se comunican con nosotros a través de nuestra página de facebook pasión por las motos huatevisión de verdad es un gusto y un honor enviarles los saluditos y el próximo programa pues estaríamos igual transmitiendo las fotografías de los FILMES que no se pudieron transmitir en este programa, pero muy agradecidos desde la producción de Pasión por las Motos, de verdad, muchas gracias por su comunicación. Así es Angie, lastimosamente pues el tiempo se ha terminado, nosotros tenemos que decir adiós, pero antes quiero recordarles que la nueva edición del periódico Pasión por las Motos ya está en distribución y pueden encontrarlo en todas las agencias de motos, en los restaurantes de prestigio, en las gasolineras, cafeterías y centros comerciales. Y saben cuál es la mejor noticia, que es totalmente gratis, así que no hay excusa alguna para poder pasar por el tuyo y ver las noticias más recientes del motociclismo en Guatemala. También quiero recordarles y hacerles la cordial invitación para que nos puedan visitar en la agencia Pasión por las Motos. Estamos ubicados en el kilómetro 22.5, carretera El Salvador, en el centro comercial Ecoplaza, local número 7. Pueden visitarnos o llamarnos a los números de teléfonos que aparecen en pantalla, los esperamos. Así es y yo aprovecho también para recordarles nuevamente en nuestras redes sociales, en la red que ustedes más utilicen porque nosotros siempre estamos en comunicación con ustedes. En nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión, en Twitter estamos como arroba pasión motos y en Instagram arroba pasión por las motos, así que ya lo saben, no hay excusa para no comunicarnos. Y les recuerdo los horarios del programa, el horario estelar el día sábado a las 9.30 de la noche y la repetición el día domingo a la 1 de la madrugada y a las 4 de la tarde. Yo soy Angie Guevara y yo soy Andrea Sandoval. Esto fue Pasión por las Motos. Hasta la próxima.